chicos y chicas que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a trackers of europa 3 pues hace un par de horas acaba de salir una nueva actualización de este videojuego de simulación de camiones a la versión 0.38 me imagino que la mayoría de ustedes ya lo actualizó y pues ya pudo ver las novedades al momento que salió la actualización pues solamente pude grabar un shot ya que estaba haciendo otras cosas estaba un poco ocupado y pues ahora sí ya me desocupé y estamos listos para ver esta nueva actualización de trackers of europa 3 a la versión 0.38 ya actualizado estoy con este camión scania de 1995 un camión legendario como están viendo así que en estas novedades que de esta actualización nos nos trae que ya podemos bajar los vidrios tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo está súper interesante y corrección de errores en general pues esas son las dos novedades de esta actualización de trackers of europa 3 ahora sí vamos a ingresar rápidamente aquí al al mapa vamos a hacer clic en conducir y vamos a esperar un momento a que cargue ahora sí como están viendo ya nos encontramos dentro del mapa pues miren aquí ya estamos con este camión scania legendario como pueden ver y aquí vamos a encender el el camión vamos a decirle que sí por cierto si ustedes quieren este skin para este camión scania el legendario de 1995 pues en la descripción del vídeo les estaré dejando el enlace para que lo puedan descargar está esta skin para este camión como están viendo camión scania de 1995 vayan a la descripción del vídeo también estaré compartiendo en el primer comentario fijado para que lo puedan descargar ahora sí vamos a ver aquí que ya podemos bajar los vidrios miren aquí nos aparece ya dos botones más en las opciones de arriba para bajar los vidrios del lado derecho como para el lado izquierdo vamos aquí al interior de la cabina vamos aquí nuevamente al menú donde tenemos todos los botones vamos a hacer clic aquí miren ahí ya se está bajando los vidrios ahí ya bajamos los vidrios no sé si se ha bajado también para el otro lado para el lado derecho vamos a subirlos a ver vamos a mover la vista por acá si miren los vidrios se suben para ambos lados al mismo tiempo miren allí vamos nuevamente y miren allí al mismo tiempo se se bajan los vidrios para el lado derecho como para el lado izquierdo sería súper interesante que tú puedas bajar de un solo lado nada más si tú quieres del lado izquierdo lo puedes bajar del lado izquierdo si quieres solamente del lado derecho puedes bajar del lado derecho también sería algo interesante que la hayan colocado así pero pero bueno lo más importante es que ya ya colocaron para que puedan bajar los vidrios como están viendo aunque los ambos vidrios se suben para al mismo tiempo se suben y se bajan al mismo tiempo tanto el izquierdo como el derecho y en lo cual está súper interesante esto de aquí muchísimas personas lo pedían hace tiempo ya para que puedan bajar los vidrios está súper interesante miren allí lo tenemos el camión vamos a ver desde el desde afuera cómo se ve miren allí bajamos los vidrios los dos vidrios se bajan al mismo tiempo miren aquí para el lado derecho también se bajó allí estamos subiendo los vidrios está súper interesante la verdad me gusta miren allí otro detalle también cuando tú estás adentro de la cabina de conducir mire vamos a cambiar a la cabina de conducir cuando tú bajas los vidrios ahí están los vidrios cerrados no se escucha mucho pero cuando tú bajas los vidrios vas a escuchar más el ruido del camión miren entra más el sonido está súper interesante este detalle me gusta como como la han colocado nuevamente lo subimos los vidrios vamos a ver si se puede sacar la cabeza con los vidrios cerrados porque actualizaciones anteriores si podía sacar la cabeza con con los vidrios cerrados y miren pues ahora ya no se puede con los vidrios cerrados está espectacular me encanta este detalle miren allí miren ya no lo puede sacar la cabeza con los vidrios cerrados vamos a hacer el intento de bajar los vidrios allí bajamos los vidrios ahora sí vamos a ver si podemos sacar la cabeza miren ahora sí se puede sacar la cabeza está espectacular me gusta cómo se ve recuerden que este detalle les había comentado también en el universal track simulator ya que tú podías sacar la cabeza con los vidrios cerrados y también ese juego también se puede sacar los bien la cabeza con los vidrios cerrados y en lo cual yo les mencionaba donde sería muy interesante donde para que puedas sacar la cabeza por la ventana pues puedas bajar los vídeos y cuando están los vidrios cerrados no se pueda no se pueda sacar y pues hay algunas personas que no estaban de acuerdo con lo que yo estaba pidiendo miren aquí finalmente se cumplió miren aquí no puede sacar la cabeza cuando los vidrios están cerrados pues esto es tiene bastante lógica así es en la vida real a ver tú intenta sacar la cabeza por la ventana cuando los vidrios están cerrados pues no se puede y en los videojuegos de simulación que tanto lo mencioné lo este detalle lo mencioné cuando estaba grabando en el universal track simulator allí mencioné este detalle y pues la verdad tiene bastante lógica les dije que es un pequeño detalle y lo cual los detalles de los pequeños detalles pues de diferencia de las dos demás simuladores está súper genial miren aquí ahora sí si quieres sacar la cabeza pues bajas los vidrios miren y ahí con total normalidad puedes sacar la cabeza pues está espectacular este detalle me encanta vamos a cambiar la vista por aquí miren ahí tenemos la vista está súper interesante creo que este vídeo va a ser un poco cortito nada más vamos aquí a buscar a ver alguna ruta vamos a buscar por aquí a ver algún trabajo algo para llevar alguna carga pesada a ver por aquí tenemos cargas pesadas no tenemos ninguna vamos a actualizar aquí a ver nuevas cargas nuevas cargas miren aquí tenemos esta supercarga una carga de seis mil euros de ganancia y aquí tenemos una carga de 10 mil voy a llevar esta carga me gusta vamos a decirle que sí hace tiempo que no llevaba ya está esta carga vamos a aceptar aquí vamos a cerrar por aquí y miren allí ya tenemos la carga ahora sí vamos a enganchar nuestro nuestro camión con la carga ahora sí como están viendo ya tenemos enganchada aquí nuestra carga con nuestro camión por cierto vayan a la descripción del vídeo para que descarguen la skin como les estoy mencionando encendemos las sirenas aquí pues ahora sí estamos listos para realizar esta ruta como están viendo así que amigos como pueden ver esta es la nueva actualización de trackers of europa 3 a la versión 0.38 como les dije si todavía no actualizado pues vayan directamente a la play store que la actualización ya está disponible allí así que amigos no olviden de suscribirse al canal activar la campanita notificaciones dejar un like un comentario para estar al tanto de cada vídeo que estaré subiendo y pues para que youtube también nos siga recomendando y sigamos creciendo en esta comunidad de simulación de camiones como de buses así que amigos nos vemos en un próximo vídeo y